dejamos el capítulo anterior camino del cerro de el pital el punto más alto del salvador por un camino de tierra espectacular entre bosques de pinos sin apenas gente y por un trazado que pide a gritos abrir gas sin embargo creo que debería de controlarme hay coches en mitad de la calle por lo demás os juro que me está flipando la moto va increíble me acabo de dar un susto porque voy muy alegre y venía un 4x4 de frente muy alegre y nuestras alegrías se han encontrado en una curva y qué pena que no iba grabando porque ha sido un poco parecido a lo que pasó en en méxico hace unos años él se ha echado todo lo que ha podido a la derecha yo me he echado todo lo que he podido a mi derecha teniendo en cuenta que estábamos en una curva y no es asfalto entonces imagínate o sea yo he hecho así he hecho así todo lo que he podido y él ha debido hacer lo propio y hemos salvado los papeles esta carreterita esta pista este camino la terracería este of road esta calle hay tantos idiomas no sé cómo decirlo está llena de gente que yo creo que están recogiendo algún tipo de fruta o hortaliza mira hay como invernaderos veis qué será eso mira está lleno que se cultivará en estas montañacas a 1.300 metros de altura necesito preguntárselo a alguien como invernaderos que nos vamos a quedar con la duda no me lo puedo creer no va a haber nadie a quien preguntar buenas tardes disculpe una pregunta estás todo esto que están plantando ahí en la montaña eso eso que es que verdura o que es como todo es tomate bueno pues hay unos cuantos tomates hay toda la montaña que maravilla y la tierra es de ustedes así de pequeños propietarios o es de grandes corporaciones no es que hay todos son dueños de cada día que tiene unos pedacitos que bien gracias gracias por la información que tengan buen día tomates pues que bien no sabes que te digo que yo llevo aceite y sal estoy a qué rico ¿no? podría haber comprado unos tomates hostia si es que llevo jamón y llevo jamón es que que llevo jamón oye que no es broma que es que en santa ana fue entré en un supermercado el día que compré la tablete todo eso fui a un centro comercial y había jamón entonces si tengo jamón tengo pan tengo aceite y tengo sal y compro unos tomates de estos pues qué queréis cordia o sea nos damos un homenaje esta noche cenando pues hay que comprar tomates urgentemente a ver o sea parece te juro parece una peli o sea parece que hay un guión no y de repente yo pido unos tomates y aparecen los tomates hola el jefe está allí hola jefe me vendería usted un par de tomatitos cuatro tomatitos que estén ricos mejor rojos no para comerlos hoy rojos sólo 4 es que no me caben más en la moto cuánto es en serio le agradezco muchísimo como es su nombre roberto muchas gracias es usted muy amable y los cultiva usted en mente y aquí en su terrenito por aquí ahí abajo gracias de verdad un placer maravilla con kevin kevin leonel leonel francisco y francisco y a qué os dedicáis a la agricultura principalmente de tomate o de tomate y pepino tomate y pepino no alquilamos la tierra y la alquilan y la y ustedes la trabajan si no lo cultivan y ese camioncito es suyo también es el chamaco que está ahí en el camión y ahí llevan ustedes su producto sí y dónde lo llevan hasta el mercado de san salvador y ahí lo venden y más o menos qué beneficio le sacan de lo que compran aquí a lo que venden en el salvador qué diferencia puede haber más unos 4 dólares la caja si la caja que vende acá y cuántas cajas llevan ahorita algo mejor con unas 180 y en definitiva viven ustedes bien si todo bien ninguna gana de ese otro sitio no no queréis iros al gringo ni nada no me alegro tienen ustedes un país muy bonito no se vayan pues muchas gracias chavales 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 que os vaya muy bien gracias gracias son ustedes muy amables que les vaya muy bien chao qué alegría no qué momento más sencillo y agradable a la vez qué suerte no bueno voy a tener morcena tomate aceite jamón vamos a acampar hoy en el punto más alto por si no visteis el capítulo anterior que espero que sí me dirijo hacia el pital el punto más alto del salvador a 2700 metros y donde espero acampar esta noche mira qué puente más chulo no sí sí en honduras está ahí mismo ya de hecho cuando entre en honduras yo no sé si entraré por esta frontera o por otra la verdad no plan no tengo ni idea tampoco sé cuántas hay ni cuál es mejor ni peor tengo que averiguar bueno pues vamos hacia por ahí hacia esas montañacas al cerro el pital no sé si es asfalto hasta arriba no creo ahí como un desvío a la izquierda sí sí vamos para allá a las montañas yo quiero pan pan de hoy pan pan no en bolsa pan francés o no sé cómo le llaman ustedes eso es dulce o salado hola algo es esto me lo llevo cuánto es hay 25 centavos por aquí perfecto gracias hombre no es el mejor pan del mundo vamos bien de tiempo pero bueno no sé cómo será el camino ahora la verdad desde la localidad de san ignacio no sé si será a terrazería o asfalto supongo que terracería donde he comprado el pan y que se encuentra a unos mil metros de altura sobre el nivel del mar hasta el cerro del pital que como ya he dicho varias veces está a 2.700 metros correcto mira el pital 13 kilómetros tan sólo hay 13 kilómetros y esto empieza a subir lo que supone básicamente que menos mal que hay asfalto porque esto pica mucho para arriba tiene bastante pendiente esto bastante bastante se va la moto para atrás hoy me estoy alegrando un poco es que sea asfalto porque aquí está subiendo así que hay veces que tengo que echar el cuerpo hacia adelante porque la moto se da la vuelta que me lleva tanto peso atrás que me caigo para atrás ahora hay un desvío yo no sé si esta carretera no es la que llega hasta arriba puede que haya terracería para allá o algo que me huele muy que bonito el bosque ahora llegó por fin la terracería de gusto salirse del asfalto bonito no no sabéis qué olor más bueno hay en este momento a campo pica mucho para arriba está potente el tema me refiero a la pendiente qué bonito oa qué vistas bienvenidos mirador uso para todo el público parqueo gratis cabañas mira internet gratis serén de leña área de camping bienvenidos al cerro del pital el punto más alto del salvador bienvenidos al pital estamos en el pital en el cerro más alto del salvador viene llegado al cerro del pital que está a dos mil setecientos cincuenta según dice ahí que debe de ser ahí arriba aquí estamos a dos mil seiscientos setenta este pico tan emblemático se comparte con honduras con quien hace frontera siendo el tercer punto más alto de este país un kilómetro llegamos a lo que es la cima que es lo más alto del cerro y ahí está el límite con salvador y honduras bueno esta es la zona de acampada finalmente yo me imaginaba algo un poquito más virgen no tan masificado para el turismo si no hay como mucho turismo aquí está como muy preparado porque hoy no hay afortunadamente es lunes pero normalmente fines de semana se llena bastante así que no ven ahí el pital es también el lugar más frío del salvador y donde incluso ha nevado alguna vez más alto ya más frío voy a acampar en la zona de abajo porque aquí no tiene mucho sentido acampar subiendo visto un cartel de que se vendía la leña así que vamos a ver qué tal noche pasa aquí acampado voy a hacer un fuego me voy a comer jamón tomate voy a dormir en mi tienda de campaña que es mi casa favorita tengo jamón con tomate aceite y sal que ahora la busco pero por ahí hay tan que acabo de comprar lo podía tostar con el fuego no bueno va a hacer frío bueno día espectacular no la ruta es muy bonita cero problemas pero en general es gordos pero bien nos ha divertido mucho o sea ojo a esto el pan que no está tan mal los tomates que es que están espectaculares o sea juntas el tomate en el pan un chorrito de aceite en el pan sal ojo al jamón bastante bueno hoy por dios esto es como para un mexicano un taco o como para un salvadoreño una pupusa qué maravilla de verdad es que está perfecto bueno voy a cortar la cámara y me voy a comer todo el jamón mañana por la mañana más la mañana buenos días que a gusto se está al sol que bien se duerme en la tienda de campaña igual he dormido ocho horas 9 8 y pico qué rica la cena noche no al fuego y nada voy a recoger bastante pilas voy a recoger y me voy a tomar un café ahí que hay un sitio que dan café que ayer lo vi y después voy a mirar bien el mapa pero vamos la idea es ir por las montañacas hacia el comercial este el país pues mantener un poquito de por favor de silencio mientras hablo por las montañacas hacia el este del país y en principio pues la idea es poco bajar a la costa costear que es muy bonito también y hacer esa no sé qué y luego volver hacia el centro capital ya entrar en honduras esa es la idea esa es la idea pero el plan es que el salvador es un país pequeño que quiero ver prácticamente todo y pues vamos a recoger rápido a la de 32 32 subida a la vamos no necesito un café de verdad así que nada ayer compré leña en una tiendita que había y guay chavales que día más bueno para hacer moto que ganas tengo y bueno lo de que el plan es que no hay plan es todo el rato así que el cambio de planes a escuchar chavales que no hay plan es todo el rato así que el problema con mi motorbike es que no tengo ni papeles que no hay 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 Pues, cambio de planes. Muy agradable cambio de planes. Tiene la moto sin importar dentro del país, sin importar temporalmente. Incluso me voy a dejar el país, así que creo que debería ir allá pronto y intentar obtener esta caja. Porque entró por una aduana que no había aduana. A mí me pasó igual en México la última vez que entré porque estaba cerrada la aduana. Un nuevo cambio de planes. Un poco de desastre todo. Y te la juegas bastante en estos casos porque... o sea, mientras no te paren, todo bien. Muy agradable escucharte. Finalmente, estamos en el mismo país, así que esto es muy buena noticia. Buena noticia. No sé si en El Salvador, pero en México, por ejemplo, si la policía de Customs stop you without papers, probablemente van a tomar tu motor y probablemente lo pierden. Pero como te paren y no tengas la moto importada, te la pueden quitar. Y ya si te la quitan, olvídate. Recuperarla, no sé, pero vamos, no es nada fácil. Entonces, vamos a pensar que no va a ser así en El Salvador, pero si yo fuera tú, voy a ir lo más rápido posible a la frontera y también a Guatemala. Cuando llegué al país de Guatemala, tenía un problema en la frontera, nada serio. Este vehículo ha salido legalmente del país, de Guatemala, y tiene que entrar legalmente en El Salvador. Pero al final conocí a un hombre muy bonito en Customs. Él me ayudó mucho. Y tal vez, si quieres, puedo ir con vosotros a la frontera y intentaré encontrar a este hombre. Y probablemente nos ayudará. Probablemente, no, por supuesto. Se me ha ocurrido que la puedo acompañar y si está este señor, pues es que era muy agradable y muy eficiente. Entonces, igual nos puede ayudar. Y si no tengo otra opción también, que es o Jaime o Gato, seguro que tienen algún contacto en aduanas. Este país es muy pequeño y se conoce en todo el mundo. Entonces, afortunadamente, como el país es muy pequeño, estoy a tres horas de ahí. No sé si quieres o no, pero si quieres, puedo ir. No sé dónde estás, pero este país es un país muy pequeño, así que puedo estar en la frontera en tres o cuatro horas. Muchas gracias por tu mensaje, hombre. Sí, eso sería increíble si pudieras venir y venir a la frontera juntos. Así que nada, nuevo plan.